El mundo de la música está que arde. La noticia que todos esperaban finalmente ha llegado. Oasis, la icónica banda británica, ha anunciado su esperadísima gira de reencuentro para 2025. Los rumores se han confirmado y la emoción es palpable. Después de años de especulaciones y rumores, los hermanos Gallagher, Liam y Noel han decidido dejar atrás sus diferencias. Este reencuentro marca un nuevo capítulo en su historia. Están listos para volver a rockear el escenario con la misma energía y pasión que los hizo famosos. Los fans de todo el mundo están eufóricos. La anticipación es enorme y las expectativas están por las nubes. Se espera que este reencuentro sea uno de los eventos musicales más grandes de la historia reciente. Las entradas se agotarán rápidamente. Este anuncio ha causado un gran impacto en la industria musical. Los expertos no dejan de hablar de ello. Ha reavivado la pasión de millones de fans en todo el mundo. La nostalgia está en el aire. La banda, conocida por sus explosivas actuaciones en directo y sus éxitos memorables, ha vuelto. Sus conciertos prometen ser épicos. Prepárense para una experiencia inolvidable. Cada show será una fiesta para los sentidos. La gira de reencuentro no es solo un viaje nostálgico al pasado. Es una oportunidad para crear nuevos recuerdos. Es un testimonio del poder perdurable de la música de Oasis. Su legado sigue vivo. Sus canciones siguen resonando en las nuevas generaciones. La música de Oasis trasciende el tiempo. El regreso de Oasis es un fenómeno cultural. Su influencia en la música y la cultura pop es innegable. Marca el resurgimiento de un sonido que detimió los años 90. Un sonido que sigue siendo relevante hoy. Esta gira es más que una serie de conciertos. Es una celebración. Una celebración de la música y la comunidad. Es una celebración del legado de la banda y su huella imborrable en la música. Un legado que ha inspirado a muchos. Prepárense para revivir los días de gloria del Britpop. Una era que definió una generación. Este es un evento único en la vida que no se pueden perder. Una oportunidad para ser parte de la historia musical. La gira de reencuentro de Oasis en 2025 encenderá los estadios de todo el Reino Unido e Irlanda. La banda volverá a sus raíces. Tocarán para los fans que los catapultaron al estrellato. La gira comienza en Cardiff, en el Estadio del Principado. Después se trasladará al emblemático Estadio Etihad de Manchester. Londres será testigo del regreso de la banda en el legendario Estadio de Wembley. La gira continúa hacia el norte, hasta el Estadio Murrayfield de Edimburgo. Y finalmente, culmina con una gran final en el Estadio Aviva de Dublín. Estas ciudades se están preparando para la llegada masiva de fans incondicionales de Oasis. Cada lugar tiene un significado especial para la banda y sus seguidores. El ambiente en estos conciertos será eléctrico. Podemos esperar una mezcla de éxitos clásicos y algunas sorpresas. Se rumorea que el repertorio incluirá las canciones favoritas de los fans de sus álbumes más emblemáticos. Prepárense para cantar gímnos como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Live Forever. Se espera que las entradas para estos conciertos se agoten en tiempo récord. La demanda no tiene precedentes. La trayectoria de Oasis ha sido tumultuosa, marcada tanto por el triunfo como por la agitación. La dinámica interna de la banda, especialmente la volátil relación entre Liam y Noel Gallagher, ha sido ampliamente documentada. En 2009, las tensiones alcanzaron un punto crítico, lo que llevó a una separación muy pública y amarga. El mundo de la música lamentó la pérdida de una de sus bandas más icónicas. Los fans quedaron desconsolados. Se preguntaban si volverían a ver a los hermanos Gallagher compartiendo escenario. La separación parecía definitiva. Sin embargo, en los últimos años empezaron a surgir rumores de una posible reunión. Circulaban habladurías sobre reuniones secretas y acuerdos tentativos. Los hermanos Gallagher, a pesar de sus diferencias, parecían abiertos a la idea de hacer las paces. El anuncio de la gira de reencuentro en 2025 confirma lo que los fans esperaban. Marca un nuevo capítulo en la historia de Oasis. Es un testimonio del poder duradero de la música y de la posibilidad de reconciliación. Sección 4. Oasis. Una potencia financiera. La gira de 400 millones de libras. La gira de reencuentro de Oasis no es solo un evento musical. Es un gigante financiero que está capturando la atención de todos. Los expertos predicen que la gira generará la asombrosa cifra de 400 millones de libras en ingresos. Una cantidad que es difícil de imaginar. Esto incluye la venta de entradas, la mercancía y mucho más. Y los acuerdos de patrocinio, que son esenciales para el éxito financiero de la gira. La perdurable popularidad de la banda y la magnitud de la gira contribuyen enormemente a su éxito financiero. Se espera que las entradas tengan una gran demanda, con miles de fans ansiosos por asegurar su lugar. Y los fans estarán dispuestos a pagar un precio elevado por la oportunidad de presenciar este evento histórico, que promete ser inolvidable. El impacto económico de la gira va más allá de la propia banda, afectando a muchas otras áreas. Supondrá un impulso muy necesario para las industrias del turismo y la hostelería del Reino Unido e Irlanda, atrayendo a miles de visitantes. Se espera que los hoteles, restaurantes y otros negocios locales y servicios de transporte se beneficien de la afluencia de fans que viajarán para asistir a los conciertos, creando un ambiente vibrante. La gira de reencuentro de Oasis es un testimonio del perdurable atractivo comercial de la banda que sigue siendo relevante. Consolida su estatus como una de las bandas británicas más exitosas de todos los tiempos, un verdadero ícono de la música. Su música sigue resonando entre el público de todo el mundo, uniendo a generaciones de fans. Generando importantes ingresos incluso después de una década de paréntesis, demostrando su legado duradero. Sección 5. Definitely Maybe Remasterizado. Un viaje al pasado. Coincidiendo con su esperadísima gira de reencuentro, Oasis lanzará una versión remasterizada de su icónico álbum debut. Definitely Maybe. Esta reedición incluirá canciones, maquetas y grabaciones en directo nunca antes publicadas, ofreciendo una experiencia auditiva completamente renovada. Ofrece a los fans la oportunidad de redescubrir el álbum que catapultó a Oasis a la fama, reviviendo momentos inolvidables. Definitely Maybe fue un álbum rompedor que capturó el espíritu de los años 90, marcando una era en la música. Su energía cruda, sus melodías pegadizas y su actitud irreverente conectaron con toda una generación, dejando una huella imborrable. La versión remasterizada dará a conocer este álbum fundamental a una nueva generación de fans, permitiéndoles experimentar la magia de Oasis. Esta reedición es algo más que un viaje nostálgico. Es una celebración del legado musical de Oasis, una banda que definió una década. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!